Después de tanta espera y tanta emoción, finalmente Capitana Marvel está en pantalla grande. Pero yo me pregunto, ¿habrá valido la pena toda esta espera y toda esta emoción? Antes de comenzar este video, te invito a suscribirte a Mike and Chill, donde hablamos de series, películas, sus análisis y un poquitillo de cosas más. Yo soy Miguel y hablemos el día de hoy de Capitana Marvel. Este video no tiene spoilers, así que pueden verlo de inicio a fin sin ningún problema. Así que comencemos. Ambientada en los 90, Capitana Marvel es una película que nos va a introducir una nueva superheroína. Esta se convertirá en la persona más poderosa de todo el universo Marvel y deberá de tener una guerra intergaláctica junto con su grupo de amigos. Y al mismo tiempo, deberá descubrir quién es en verdad. Bueno, vamos a comenzar. Creo que esta película teníamos bastantes expectativas, ya que nos la presentaron desde meses antes de su estreno. Por lo que Marvel puede ser que haya pensado que esta película iba a ser algo muy emotivo, muy emocionante y muy épico. Pero al final se siente más como un pretexto o un engrande que... Psh, hoy te va nada más. Para poder dar pie a los sucesos que van a ocurrir en Avengers Endgame. Lo cual siento que hace que muchos de nosotros estemos un poco decepcionados con esta entrega, ya que nos tenían acostumbrados a un tipo de películas que iban un poco más progresivo en esta parte de dar un inicio y una trama mejor construida. Asimismo, la película falla en esta parte de entregarnos unos momentos decisivos con los personajes o algún suceso que dé pie a ponernos la piel chinita. Lo cual me lleva a pensar que esta película se siente más como una entrega a medias, más que una entrega como tal, ya que pudieron haber sentado las bases de una mejor manera, desarrollar la historia un poco mejor y presentarnos una parte de antagonismo un poco más poderosa o crucial que hiciera que la película nos mantuviera en nuestros asientos así. Pero no todo está perdido, Capitana Marvel también tuvo muy buenas cosas, así que empecemos a enumerarla. Algo que me gustó mucho fue que Capitana Marvel tuvo una muy buena idea en la parte musical, ya que la película como tal no toca un tanto la parte emocional, se va por un lado más serio, más seco y más frío. Y toda esta parte musical hace que toquen estas fibras un poco más emocionales, quizá no nos hagan llorar, pero sí tocan un poco más esta parte íntima o emocional con nosotros. Y otra cosa que me gustó bastante fue que no demuestran como tal el poder completo de nuestra Capitana Marvel, sino que nada más apenas dan una pequeña pizca, lo cual deja muchas expectativas para esta nueva entrega de Avengers Endgame, en la que podemos ver todo su esplendor, todos sus poderes de manera máxima. Así también se hila bastante bien como es que nuestra Capitana no se encuentra en la Tierra cuando se dan todos estos sucesos de Avengers Infinity War. Aunque la participación de Brie Larson llega a ser muy buena y llega a ser un trabajo impecable, el guión siento que no ayuda mucho a la película, sin embargo, lo que ayudó también a empujar a la película fue el papel protagónico de Nick Fury, lo que hace que también funcione bastante bien con la Capitana Marvel, dan un uso un poco de química bastante buena, en lo que no se siente un momento forzado o un momento random. Las referencias a otros personajes o películas que vimos en el pasado con las entregas de Marvel, hace que también broten estos sentimientos de emoción viendo a superhéroes o personajes que vimos en anteriores entregas. Y la ambientación de los 90 sí se llega a sentir bastante nostálgica y llega a ser bastante buena ya que recordamos todo eso que se vivió en los 90, sin embargo, siento que no fue tan buena. Algo importante que debo destacar es que la película no tiene altos y bajos, es decir, que no hay momentos en los que sean cruciales para los personajes, lo cual hace sentir la película un poco plana, ya que no hay momentos en los que se sientan que son cruciales para nuestros superhéroes para definir sus propios caminos, o bien que le den una motivación más profunda a sus acciones. Otra cosa que puedo decir es que Marvel ha mejorado con cada entrega que ha tenido en la pantalla grande, sin embargo, siento que con Capitana Marvel ha retrocedido en esta entrega. Fue como que alguien hubiera perdido toda esta parte de la experiencia con las entregas y hubieran querido empezar de cero, lo cual siento que fue un error. Finalmente, creo que aunque Capitana Marvel era una película que estábamos esperando con muchas ansias, tiende a ser un poco decepcionante después de verla. Y sí, se puede entender que Avengers Endgame está a la vuelta de la esquina, sin embargo, no es un pretexto para entregar una película a medias. Pienso que con todo el trabajo que se ha hecho con anterioridad, se pudo haber hecho un mejor trabajo y presentar momentos más épicos y emocionantes en cada una de las escenas. Por eso mi calificación final para Capitana Marvel son... 3 estrellas de 5. Pero bueno, esa es mi opinión, así que te toca contarme la tuya abajo en los comentarios. Muchas gracias por ver este video, si te gustó te invito a dejar tu buen like y si eres fan de ver series y películas, te invito a suscribirte a MikeNChill. Suscribirte. Te invito a suscribirte a este canal donde hablamos de series, películas, sus análisis, reseñas y un poquitillo de cosas más. Yo soy Miguel y nos vemos pronto en un nuevo video. Adiós.